Y la grabación de las clases, por ejemplo, en mi caso, queda lo que proyecté ahí. Buenos días, profesor, ¿cómo estás? Muy buenos días, profesor, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, el día de mi hermano, voy a agradecerles la puntualidad de la profesión, 740-740. Segundo, solicitarles no excusen por si sucede algo en el desarrollo de la clase, porque estamos haciendo clases de prueba desde el Semana Mexicano-Campé, estamos girando ya a la vacancia a partir del minuto de marzo. Lo que usted pueda decirnos, si se observa, no se observa, se escucha bien, no se escucha bien, le agradecemos mucho porque precisamente el colegio está haciendo todo lo posible por brindarle a los mejores elementos en las clases de sociedad. Entonces, la seguida va a partir de los sitios. Vale. Listo, pronto. Bueno, ok, vamos a ir a terminar de admitir y ya comenzamos. Mario es la madre. Es la madre. Ahí. El momento. El mico tanto también. Que es todo. El error. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pues interfiere un poquito cuando se trata de entender lo que se está diciendo, pero el resto puedo oír. Ah, es una estudiante, doña Blanca. No, 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 no. No, 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 no. reunido vamos a ir aquí a seis almas listo en nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo, Amén Señor mío, Dios mío Santísimo, Dios de María hoy no te pido nada simplemente te doy las gracias gracias por un día más por regalarnos un día más en nuestras vidas por acompañarnos por regalarnos tu vida misericordiosa por compadecerte de nosotros por querernos tal cual somos sobre todo por darnos un techo, una familia y todos los elementos de manutención que nos regalas día a día te damos las gracias también por seguirnos acompañando colocamos en tus manos el desarrollo de este día de actividades de toda esta semana mes y año en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la clase anterior o en las clases anteriores estábamos relacionando dos tipos de variables una variable volumétrica y una variable de presión de Ideboio eso ya lo establecimos que la relación es inversamente proporcional estuvimos hablando de las gráficas que podían darse si la gráfica es inversa pues podían tener dos figuras si la gráfica es directa entonces debe ser de una manera exponencial por decirlo mejor hoy vamos a mirar eso a complementar precisamente esa ley vamos a mirar entonces la segunda ley que es la ley en ese sentido en ese sentido la ley nos plantea varios acentos vamos a tratar de decir normales unidos de 24 consideraciones fundamentales 4 dentro de esas 4 es mirar que tipo de relación y en decíamos en la clase de ayer que esta ley relaciona variables pero esa relación entre variables compete a las magnitudes una de ellas es el volumen la otra de ellas es la temperatura ¿cierto? una de ellas es el volumen la otra de ellas es la temperatura recordemos el volumen para casas siempre lo vamos a tomar por preferencia desde la unidad de litros y la temperatura siempre la tendríamos hablaremos de ella a través de la voz ¿qué? sería lo primero si eso relaciona esa ley de Charles de los años ¿cuál es la magnitud invariable por lo que llamamos nosotros constante no está de mano para recordar las dos posibles maneras de habilidad constante puede ser K algunos escribimos K o puede ser C incluso hay uno tercero que coloca K ¿cuál es el problema? que es el otro que puedo confundir entre la habilidad de K con la habilidad de constante por eso usualmente no me gusta trabajarla mucho para confundir al estudiante ¿cierto? lo constante en esta segunda ley es necesariamente la presión ¿cierto? la presión volumen de temperatura pero la presión ahora es constante si la presión es constante es probable que me lo digan o que me digan esta expresión isobarica decíamos creo que el día de hoy el término barica deriva del instrumento que se utiliza para medir la presión que es el parómetro la presión isobarica para tratar de no ver la presión es constante y ahí vamos a dos aspectos muy importantes vamos al tercero si la presión es constante en el tercero la única temperatura tiene que cambiar si analizamos una tabla vamos a analizar una tabla primero para deducir varias cosas en una tabla nos puede presentar el comportamiento de un gas X que está almacenado en un volumen definido y sometido a cierta temperatura por ejemplo vamos a mirar que tanto estamos nosotros en contexto con los acontecimientos últimos del país precisamente ayer en las horas del primer día llegó a otro país y nos habían cargado con un número tal de vacunas pero hay una condición de almacenamiento en esas vacunas la condición de las de Pfizer porque hay los laboratorios que no tienen ese inconveniente el inconveniente de Pfizer de esa vacuna de ese laboratorio es que tiene que manejar una temperatura específica y no en Kermit ¿verdad? sino en Celsius vamos a mirar cuántos grados mínimo cuántos grados mínimo una idea debería tener ese volumen para o esa sustancia para ser almacenada porque imagínate Caramaga Bogotá Medellín bueno no va a tener tanto problema con temperatura pero si se leen ¿qué pasa entonces con Montería? ¿qué pasa entonces en el Amazonas? ¿qué pasa entonces por allá en el Chocó? ¿cuántos grados mínimo requiere eso para que la vacuna esté 100% óptima? ¿adí es? ¿me lo recuerdas? y notemos la relación que hay si estamos hablando de 10 clases y no a la tanta temperatura como la que propone los laboratorios de Pfizer que serían ¿cuántos? ¿cuántos grados? Sebastián bueno mientras van a ver cuatro minutos porque no les voy a decir seis minutos vamos a utilizar aquí unos valores que son rápidamente de los cintos por ejemplo me hablan de 60 luego me hablan de 180 60 180 me hablan de la temperatura inicial de 20 y me hablan de la temperatura final de 180 lo primerito que debemos hacer es primero mirar la manitud de circulación listo ok cambias ya le he caído usando de la temperatura segundo analizo que aquí no hace falta el tercer valor mientras que aquí no hace falta el intercene entonces yo tendría que mirar matemáticamente ¿qué le pasa a cada básico? si comparo 60 con 180 voy a entender que aquí hay un ligero aumento ¿verdad? 180 con respecto a 60 aumenta si el volumen aumenta yo observo que la temperatura también se está comportando de la misma manera el 20 termina en 180 lo digo que también la temperatura aumenta el volumen perdón aumenta la temperatura también aumenta pero sería mucho mejor mucho más completo a la final esta ley que se ha visto triplicándose duplicándose o aduplicándose pero yo compro 180 a 60 y observo que para incorporar 180 debería multiplicar por 3 a 60 o sea que 180 es el triple de acuerdo 180 es el triple de 60 por lo tanto aquí me tendría que dar un número tal que me equitado por 180 me dé 3 por 8 24 de 1 3 de 2 5 5 5 40 ¿cierto? 5 40 a multiplicar 180 por 3 ¿por qué por 3? porque la violación es el volumen y tiene a un triplicante o sea triplicante o sea mire lo que le pasa a 1 si este se triplica la temperatura tiende a ser algo parecido pero no sé si la se triplica aquí me da 180 180 ¿por cuánto tendría que multiplicar 3 para que me dé un número y ese número multiplicado por el mismo valor para que me dé 180 si aquí dijimos que se triplica el triple de 30 es 60 y el triple de 60 es 180 o sea que la temperatura obedece a lo que le volumen sucede o a lo que le sacerá a lo mismo aumenta y la temperatura aumenta y la temperatura ¿qué relación podría ser esa? ¿listo? Charles B. usa que las físicas producieron en un gas ideal como este ¿cierto? lo que permite que no estábamos para ser ideal se encuentra que el volumen y la temperatura tienen una reacción entre ellos directa a la metroporcional mientras no aumenta la ola también lo hace mientras una se triplica la ola también lo hace o sea el volumen es directo a la temperatura pero la condición la condición es que la presión sea o se mantenga constante esa fue la conclusión a la que llegaron los señores que no se conocían pero que trabajaban en el dominio ahora si esa es una proporcionalidad la más temática en el sello es que una proporcionalidad la puede convertir en una igualdad si multiplico por un valor constante vamos a admitir aquí ah perfecto nuestra coordinadora excelente muy buenos días la montaña bienvenida también está por ahí bien ¿cierto? entonces ¿cómo convertimos una proporcionalidad en una equidad teniendo en cuenta una constante? y estos dos señores vienen pero sí esas variables aumentan diminuyendo van a ser siempre en el mismo comportamiento replicándose y replicándose ¿con respecto a quiénes? a las temperaturas como pueden ser varios escenarios ¿cuántos? dos escenarios posibles ellos la un número inicial y la un número final porque la señal de física me puede decir un número o dos ¿cierto? como esto es una igualdad fraccionaria de la fracción de numerador denominador denominador la matemática dice que es también un número generalizada en igualdad miren ¿sí? si está ¿se alcanza a ver lo que estamos escribiendo ahí? el profe no me escucha ¿señor? el profe no me escucha sí, sí, sí la escucho dígame Laura hizo una pregunta y no se escuchó no, nada dime Laura cuéntame usted, profe ahorita que usted voy a explicar la gráfica que usted le llevó el tráfico pero si me preocupa es como usted dijo que la gráfica pasaba se podía o sea una línea red o una con una gráfica en un anulés o sea no se puede tener que vaya subiendo la proporción directamente Laura no se te escucha no se te escucha bien Laura solo se nos alcanza a escuchar lo de la gráfica vamos a mirar entonces la gráfica de este escenario ya te recuerdo que se nos dice eso si yo multiplico el numerador por el denominador me va a salir una expresión nueva volumen 1 que es temperatural final ¿cierto? después está dividiendo más aterraba multiplicar y está dividiendo más aterraba multiplicar tendría que ser igual al número final por una temperatura inicia de ahí van a salir cuatro posibles variables volúmenes y al final temperatural en esa final hay cuatro variables o sea profe te puede estar pensando ayer multiplicaba cuatro de pérdice y hoy cuatro son ocho la siguiente ley cuatro más son doce la siguiente ley seis más son dieciocho no 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 usted no tiene por qué minimizar en esa cuatro ley ya vamos a pensar la primera de dieciocho porque eso es una locura es irrelevante lo que sí es importante es identificar cómo es el comportamiento proporcional porque al analizar el comportamiento proporcional yo puedo generalizar yo puedo predecir yo puedo analizar una tabla esa tabla yo la voy a con una alegrada cuando estoy apuntando al lado la vida pero tratar de iniciar esto se puede si se puede pero se conveniente que es un matrimiento y además está subiendo a la memoria se da su devolumen uno o su devolumen dos no acuerda el problema ahí viene el problema de la memoria es mejor meter todo para análisis todo para análisis que meter de todo para la memoria que voy a tratar la enuncia y de expresar de una manera innecesaria si me dirigen el volumen que todo lo hago por si en el taller o en la cosa en el trofe este despegue en el tablero pero me dice que se equivoco pero vamos a revisar volumen uno volumen dos temperaturas uno temperaturas dos y la baja mayor vamos a ver por el otro si me tienen el volumen inicial que lo dejo expresar y el volumen lo dijimos al comienzo la unidad de expresión en gases de litros para volumen y la unidad de temperatura para gases el volumen uno debe ser igual a la temperatura dos que multiplica pues va a pasar a este lado al dividir los tres universos el volumen uno va a ser igual al volumen final por temperatura inicial sobre el perdón sobre la temperatura dos perdón por el A entre la dos ¿cierto? si me piden volumen final pues ya la temperatura de una otra comenzará acá va a ser la relación contraria volumen final debe ser igual al volumen inicial por temperatura final entre ¿entre quién? temperatura ¿de qué? uno ¿cierto? es el de temperatura 1 si nos piden temperatura 1 bien lo pueden dejar de aquí o bien lo pueden dejar de acá temperatura 1 volumen 1 temperatura 2 pero ¿sobre quién? volumen 2 ¿cierto? sobre el volumen lo que quedaba multiplicado a la temperatura 1 y si nos piden en la final entre la temperatura 2 pues volumen 2 por temperatura 1 sobre volumen 2 recordando porque a veces tendremos a decir ¿en qué es que se expresa el volumen? volvemos a decir volumen lo expresamos en litros temperaturas las expresamos interiéndolos ¿cierto? esas son las dos posibilidades que podemos deducir de allí porque Laura nos preguntaba ¿cuál es la gráfica respectiva de una relación directamente proporcional? la matemática no resuelve de eso en muchas teorías más todo fenómeno directamente proporcional tiene que esperar pero no voy a hacer que sería sencillo vamos a graficar esta tabla en la tabla aparecen ciertos valores ¿cierto? aparecen ciertos valores volumen y temperatura ¿dónde coloco el volumen? ¿dónde coloco la temperatura? pero ya vamos a recordar que en mi categoría es volumen es una magnitud de elevada depende se expresa con otras unidades litros mililitros litros cúbicos litros cúbicos botas temperatura es una magnitud básica o como decían en décimo grado de física escalar o no escalar todo lo que es básica es independiente todo lo que depende y matemáticas tiene un orden para eso dependiente y dañe el bien todo lo que es independiente o básico y dañe el ex o sea es el programa de la vida y aquí logramos coloco de tres datos para cada uno yo coloco tres datos de temperatura que en este caso serían veinte para donde está la sesenta y el máximo cuatro son dos dos en volumen yo coloco también el datos como la relación es directa lo coloco en forma as en aquí yo diría sesenta ciento ochenta y quinientos cuatro porque se explica la 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 cada pareja está definida una tabla sesenta con veinte o veinte con sesenta más o menos quíde 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 sesenta con ciento ochenta sesenta con ciento ochenta debe ir más o menos más y ciento ochenta que es temperatura máxima con máximo volumen que es quíde quíde si yo unir esos tres puntos que obedecen seis valores la tendencia perdón la tendencia es a darle una línea pero lo que pasa por el punto de línea que es en matemáticas es cero cero si yo digo que el volumen es cero podría estar reciriendo que no hay masa si no hay masa ya no estaríamos en el campo de la clínica sino del esotilismo y no estamos hablando de esas especificaciones por la verdad entonces por eso en otras razones no hay ningún cero cero verdad me da una línea ley si la quiero yo que me da esa como aparecen unos tensos que en ver a una vez un volumen siempre me va a dar así una línea verde en ver a otra vez un volumen sin ver ¿por qué decimos otra razón que nos va a aparecer que hay en punto cero recuerda usted lo hicimos al comienzo de año que en oscila entre 273 grados 373 grados allí no hay punto cero profe pero que nos decía que 273 era energía semética energía potencial y presión de si si vive los grados eran los que no los grados no se escucha bien el pelvin era el único que no se trabajaba con grados o era otro pero bueno, no se trabajaba la psicología en grados cuando utilizaba la palabra keime pero los grados se tienen simios entonces yo digo que aquí 273 grados keime 373 grados keime pero la letra keime como psicología no recortamos en el centro específico de los grados en la simétrica los 273 grados celsius en simétrica si dime este este como como en la gráfica en la gráfica en esta gráfica si si el volumen es independiente el volumen es dependiente de que va a depender el volumen? de la temperatura que viene a ver que les preguntamos aquí la temperatura es una magnitud básica es independiente ahora necesitaríamos recordar cuáles son las básicas cuáles son las derivadas o dependientes no importa no te preocupes por eso el grado 10 nos dijeron que es el sistema métrico decimal cierto? existen 7 magnitudes básicas por el sistema métrico de su mano por eso el volumen se encontraba en el lauria mas despacio porque no te vas a escuchar lauria en la ley anterior en la ley del ajá es se encontraba en la variedad de lavaria Sí, sí. Ah, ya, ya entiendo, ya entiendo lo que era problema. Listo, vamos a relojar aquí. En las básicas, son siete, ¿verdad? Está la temperatura. Está en una masa. Profe, disculpe, esa parte del tablero no se logra ver. ¿Esta parte no se logra ver? No, solo vemos hasta la palabra básica. Lo merece el problema. Todos, todos alcanzan a ver acá, al lado de ellos. Profe, yo te alcanzo a ver. Yo también, profe. Yo también, profe. No, sí se ve. Solamente debes fijar. Esto depende de la pantalla. Fija la pantalla y ya se ve bien. Sí se ve bien. Sí, profe, sí se ve. Si alcanza, no me alcanza. Sí se ve, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok, ok. Entonces, le he hecho ese nombre con él y para hablarle a la mitad, la cuestión de volumen y presión del móvil. Básica, temperatura más tiempo, longitud, cantidad de sustancia. ¿Cuál es lo que nos hace falta? Intensidad de corriente, según física. ¿Cuál es lo que nos hace falta? ¿Cuál es lo que nos hace falta? De ahí a dos seis. ¿No hace falta cuál? Cantidad mínima. ¿Cuál es lo que nos hace falta? Esas son las únicas siete básicas. O sea, que van a ir en el eje X. Cantidad mínima. Cantidad mínima. Cuando exista, ahora sí, ahora, cuando existan dos que sean derivadas, en el caso del volumen y en el caso de la presión, en el eje X se va a colocar siempre el referente del recipiente. La única, por eso el volumen y en el recurso del movimiento, donde existan dos que sean derivadas. En ese caso no, porque en este caso el volumen es derivada, ni en horizontal hacia la nivel básico. En ese caso, la básica se valida en el eje X, porque es la independiente. Ahora, ¿por qué se le llamarý derivadas? Porque dependiendo que las básicas os expresan más de una unidad de referencia. ¿Verdad? una unidad de referencia, ejemplo nosotros vemos la masa la masa se puede pensar en gramos, kilogramos onzas, si pero la de referencia en una sola, verdad en cambio la presión ya tiene 4 unidad de referencia, atmósfera centímetros, milímetros, torricelli incluso pascal en ese caso se quiere hacer la carrera de la huida acá, fíjate lo que decíamos el voluminis dependiente era en el eje Y la temperatura es básica siempre era en el eje X en conclusión, conclusión cuando en una situación se involucren dos magnitudes y una se atentada y la otra se atentada como es siempre la básica va en el X y la derivada va en el Y esa era la pregunta de la huida bueno eso hago caso que a nosotros nos den toda la generalidad pero si nos da una situación particular ¿cómo estaríamos nosotros a resolverla desde este campo específico en donde la presión ya no va a cambiar? bueno vamos a acabar con un ejercicio complementario a eso o una situación como viene ¿qué es lo que está pasando? ¿qué es lo que está pasando? Bien, supongamos nos den esta cármula y en esta cármula aparecen los siguientes valores Bien, supongamos Aparece uno solo Para que sea similar a lo que queremos Nos va a dividir Y nos dice Y nos dice Y nos dice Y nos dice Bueno, fíjate que hay diferentes formas de enfocar estas situaciones Me plantean Una tabla Incompleta Y me plantean de esa tabla Cuatro especificaciones Que resolvamos una gráfica Que resolvamos Que proporcionalidad existe Me imagino Depende del volumen Que pregunto lo mismo que leí el lado delante Y me dicen Que la plenitud de que completemos la tabla Fíjate que es Los juntos somos de desorden Pero yo tendría que hacer Lo único de primero Para poder responder la gráfica Yo analizo aquí lo siguiente. En este caso yo podría relacionar ¿qué? ¿Qué le pasa a las temperaturas? Bueno, eso me lo va a responder. Laura Lala, que tiene la mano levantada, la bolita, cuéntame. Laura, dime. Dime, Laura Lala. Que no la, o sea, la levanté. Laura, no tengo que escuchar, Laura. ¿Qué opina Fernando? Fernando, ¿qué puedo decirte de la primera línea térmica? ¿Qué le pasa a la temperatura? Fer, te escucho. Fer, antes de que se me van a caer, ¿dónde estás? ¿Y si? ¿Qué opina Isid? ¿Qué opina José Álvarez? ¿Qué opina José Álvarez? José Álvarez, dígame, por favor. José, estamos mirando la proporción que hay entre y de estos términos, de estos tres cámaras que tenemos, a lo sumo hay un intermedio que no lo dan, lo que podemos deducir. Te estoy preguntando, ¿qué observas el eje de la literatura? ¿Qué observas, como es un paro de ángeles, teniendo en cuenta lo que hemos mencionado de la derecha de la luz? ¿Qué opinas? José, yo creo que, pues, va a ir. Disminuyendo. ¿Va a ir? Disminuyendo, profe. ¿Es cierto? Va a disminuyendo. Sí, profe, lo que pasa es que yo no puedo decirte, porque aquí me hace falta un lado, no es mejor, no es necesario. Si yo comparo al menos dos datos como siempre, puedo deducir el faltante. 500, 125, está muy bien, aquí observo una disminución. ¿Qué la respuesta es excelente? Muy bien. Pero sería muchísimo mejor, y por eso, ¿cuánto me valía, no? ¿Con la hora de jugar? ¿Disminución? Excelente. ¿Pero qué tanto disminuye? ¿Disminuye un cuarto, un tercio, un quinto? ¿Qué opinas? ¿Cuánto? Dime, dime, dime. Entre dos. Entre dos. Bueno, te voy a ayudar. La respuesta está bien, pero resulta que yo voy a un almacén A, compro una camisa de 200.000 pesos, pero resulta que paso por el almacén B, y en el almacén B, la misma camisa, la misma color, la misma talla, la misma calidad, etc., 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 en la gente tiene 100.000. Bueno, no hay 200 en un almacén, pero al ladito, por no caminar un poquitín, la mismo incluye 100.000 pesos. Si yo comparo los dos precios, ¿qué podemos decir? ¿La comparaste al qué? Al doble, al triple, de 200 con respecto a 100.000. O sea, pagué el doble, ¿verdad? Pagué el doble, la completó 100.000. Y como vamos a hacer la mismita, la misma calidad, 100.000. Muy bien. ¿Mil, mil, muy bien? ¿O es la disminución? La mitad. Exactamente. Muy bien. Muy bien. Eso es. Así en doce. La mitad. La mitad. Listo. Entonces la mitad de 500 es 150. Y la mitad de 250 es 125. No he necesitado calculadoras científicas por ahora. Y es lo importante. Vamos a completar el techo volumétrico. en este caso. Este es más difícil, aparentemente, porque tengo un dato incompleto y el tercer dato está incompleto. Pero como yo soy muy ambicioso, y estoy aquí con chicos muy vidas, Nacho, ¿qué podrías decir aquí en el referente de volumen? Nacho? Tiene inconvenientes de haber, Nacho. ¿Qué opinarías, Tulia? Dígame, profe. ¿Usted me puede decir qué le pasa a los datos del volumen? Pues, profe, conforme. Pues, mediante la temperatura va aumentando, también irá aumentando, disminuyendo el volumen. Ok, Tulia, pero fíjate que tus compañeros no dijeron, el último fue 125. Entonces se dedujo que hubo una disminución. Eso que usted está diciendo es correcto. Si la temperatura disminuye, ¿qué le pasará al volumen? ¿Tendrá que qué? 10.000. Claro, 10.000. Muy bien. Y 150, ese dato intermedio del volumen, ¿es la mitad de qué volumen iniciado? 300 y la mitad de 150. Perfecto. Si ves, si ves. Aquí hay un 300, y aquí hay un 70 y 5. Listo. Cierto. Entonces, una progresión más llamante que cumpla una magnitud, por ende, en esta vez, en esta vez, el volumen va a ser exactamente lo mismo, porque la relación es directamente proporcional. Entonces, el volumen también disminuye, haciéndose la mitad. Bien, ya completamos la tabla. Ya puedo decir que proporcionalidad existe. Mira, una disminuye, la otra también, entonces, directa. Hay una relación directamente proporcional. Ya puedo responder la opción sen, ley operante, entonces yo coloco aquí, Charles, y ahí usa, es la que estamos analizando. Y la gráfica la propongo de una manera rapidita. ¿Cuál es el tercer tema? Uy, ya me le robé 100 minutos. Me robé 100 minutos. La gráfica nos va a dar una línea de gravedad, en donde cada número, 100 más con 300, 250 con 150 y 125 con 76. Bueno, chicos, dejamos allí pendiente y terminamos en la clase del día de mañana, a primera hora. No, perdón, el día jueves, la segunda hora, porque es lo malo, es incapaz. Pero, ese día vamos a estar respondiendo la prueba del segundo, el segundo diablo. ¿Ok? Bueno, se cuida, que toma los domingos. Nos vemos. Chaito. Chao. Chao. Luego, que estén bien. Gracias, profe, que tenga un lindo día. Ok, igualmente, remisiones.